Muy bien, hola amigos de Mañana Gigante, ¿cómo están? Buenos días y bienvenidos. Les comento que hoy 4 de octubre se celebra el Día Mundial de los Animales. ¿Sabías tú? Pues yo no lo sabía, así que hoy es un tema muy importante a la cual hemos invitado a la ingeniera Carmen Santoyo Burgas, presidente de la asociación Panda Jaime. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, muy agradecida por la invitación. ¿Sabías tú o no sabías que el 4 de octubre es el Día Mundial de los Animalitos? Es un día para nosotros muy especial, nosotros los animalistas, que día a día luchamos por los animales para alimentarlos, para rescatarlos y sacarlos del sufrimiento. Es un día para nosotros muy especial. ¿Qué significa para ti este día tan especial o celebrarse el Día Mundial de los Animalitos? Bueno, el Día Mundial de los Animales es un día tan especial porque no solamente podemos nosotros observar los que tenemos en la fauna urbana, los perritos, los canes, los gatos, sino también el sinnúmero de especies que habitan en el universo. Nosotros aquí en América Latina habitan muchos animales silvestres que nosotros no valoramos, que no conocemos incluso. Y este hecho de que sea el Día de los Animales abarca a todos ellos. Y es un día muy especial por el cual Dios creó a los animales en el quinto y sexto día de su creación para la compañía del hombre. Así es, muy interesante y muy importante. ¿Por qué celebramos este día? Bueno, celebramos porque nosotros no podemos vivir solos en la Tierra. Estamos siempre acompañados por un animalito, ya sea un canino o un gatito que siempre nos acompañe. Porque son seres tan especiales que nos dan amor. Son seres que conocen el amor, que no conocen el dinero. Pero son seres sublimes que son fieles a pesar de los maltratos que muchas veces el dueño les da. Ingeniera, ¿y estos animalitos tienen derechos? ¿Cuáles son? Claro, tenemos el derecho universal de los animales y aquí en el Perú tenemos la Ley 3047, la Ley de Protección y Bienestar Animal y también la Ley 31311, que es la Ley de Cuatro Patas de Estereogénes Masivas, que tenemos que esterilizar a todos los canes, que eso indica la ley. ¡Guau, qué importante! Canes y gatos también, canes y gatos. Y también, muy aparte de los gatitos, de los perritos, ¿qué otro animal también tiene el derecho? Bueno, está enfocado también los animales silvestres, especialmente algunos que se encuentran en extinción. En Jaén nosotros deberíamos contar con un centro de rescate de animales silvestres, pero hasta el momento ninguna autoridad se ha interesado en ello. Y es importante porque nosotros no hay un control, ¿no? Tenemos animales en las peores condiciones, mucha gente los tiene en sus casas, monos, animalitos que no son domésticos y los tienen en sus casas y no les dan el cuidado adecuado porque nosotros no conocemos, los tratamos como si fuera un canino y no son. Entonces no son domésticos. Así es, bien dicho que el canino es más pegado al humano. Claro. Es como un amigo más. Claro. Y muchas veces, bueno, es parte de la familia. Exacto. Nosotros deberíamos considerarlo así. Y no solamente el canino, porque también en algunas familias hay de repente un lorito, un conejito, o un pollito, o un patito, y ellos toman como si fuese parte de la familia, ¿no? O sea, son seres que viven con nosotros y nos dan, son seres de luz que nos dan energía, que nos, que armonizan el ambiente y nosotros muchas veces no nos damos cuenta. Así es. En este caso hay algunas familias, por ejemplo, que tienen sus animalitos en casa. ¿Cómo harían ellos para que, o cómo pueden celebrar el Día Mundial de los Animalitos en este día tan importante? Yo creo que para mí el Día Mundial de los Animales es todos los días, porque al animalito hay que darle cariño y amor todos los días, ¿no? Yo he visto muchos casos de crueldad aquí, Jaén, de crueldad animal, que es muy lamentable, ¿no? Como tienen a sus animales amarrados, los tienen bajo el sol, con unas pitas chiquitas ahí atados, y es lamentable, pero el Día de los Animales se debe celebrar todos los días con tu canino, cuidando de su alimento, ¿no? No dejándolos de hambre, darle su agüita fresca, también hay que educarlos, hay que enseñarles a los animales, porque los animales aprenden desde muy pequeños y también adultos, también logran aprender a adecuarse a la familia, ¿no? Así es. ¿Y cómo nosotros podemos cuidar a estos animalitos en casa? En casa, bueno, con sus vacunas al día, que no le pueda faltar, si es canino o es un felino, sus vacunas al día. Nosotros lamentamos que hasta el día de hoy no tengamos una posta veterinaria municipal. ¡Qué bueno, bueno! Nos lamentamos, la municipalidad, cero, cero al cociente. No, para ellos eso no es de importancia. Pero, si vemos nosotros otras ciudades, vamos a Lima, vamos a Chiclayo, en Surco, todas las municipalidades, Chiclayo, hace seis horas, tienen sus hogares municipales, tienen sus postes veterinarias, la ley de cuatro patas tiene que cumplirse, y ya, ¿y dónde vamos a esterilizar? No hay, no existe un espacio. Espero que eso sirva de reflexión para nuestras autoridades, y que los animales tienen derechos, porque son un problema social los que están en las calles, y personas que no saben criar, porque los tienen en las calles, los animales en completo abandono, ¿no? Y muchas veces amarrados también, ¿no? Y lo peor, hay mucha gente que no sabe que a las caninas hembras hay que esterilizarlas. Yo he visto en el campo, que me quedaba aterrada, que nace la, nace la, pare la perrita, la canina, en una bolsa y al río, o sea, al agua, a la quebrada, Dios mío. Pero eso, lamentablemente, es un común denominador en los lugares alejados de Jaén. Y yo indico a la población que eso no se debe hacer, que los animales tienen derechos, que los animales tienen, es una vida que nadie puede quitarle la vida, solo Dios puede disponer de la vida humana y también de la vida animal. Así es, muy interesante. Cuéntenos, usted tiene una asociación dedicada al cuidado de canes aquí en la ciudad de Jaén. Entonces, cuéntenos sus experiencias con estos animalitos. ¿Cuántos son los que tienen? Bueno, actualmente, te cuento, esto inició en el año 2015, como un sueño de, un sueño de niña. ¿No está sola? Siempre he rescatado desde que teníamos razón. El animalista nace, no se hace en el camino, nace. Entonces, yo llegué a Jaén hace más o menos 15 años, en el 2009, y me sorprendió ver la cantidad de animales abandonados, con gusanados a la puerta de la plaza de armas. Entonces, decidí, juntamente con algunos estudiantes en la Universidad de Jaén, iniciar este proyecto. Lógicamente, que la cabeza siempre tiene que estar firme. Los voluntarios, las amistades, llegan, apoyan un tiempo y luego se retiran, porque muchos de ellos viajan, los jóvenes se han ido a otros lugares, pero Panda Jaén, hasta el día de hoy, y va a existir hasta el día que Dios me preste vida, porque ahora tenemos 50 canes en el hogar. 50 canes que alimentar todos los días, te cuento. 50 tienes. 50, cocinamos todos los días, pollo, percansa, arrocillo, se les hace su alimento. Hemos construido el albergue y que lo estamos haciendo con sol a sol, con nuestro esfuerzo. Nosotros no tenemos el apoyo municipal para mantener a los animales. No tenemos el apoyo municipal. O sea, nos quiere decir que esta asociación Panda Jaén tiene 50 perritos. 50 canes en el hogar. Ya, aparte de eso, usted les da el alimento, los cuida, les da la medicina, de repente que necesita su veterinario, o hay veterinarios que también apoyan. No, nosotros pagamos todas nuestras cirugías, nosotros pagamos todas nuestras consultas, nosotros no, ningún veterinario, claro que nos cobran a costo social, pero lo pagamos. Por eso yo siempre recalco y he recalcado que deberíamos tener una posta veterinaria municipal en la ciudad de Jaén. Pero las cirugías de esterilizaciones también lo realizamos. Porque imagínense, si voy a rescatar animalitos, canes, hembras, y no los esterilizo, sería un problema, ¿no? Porque el objetivo del proyecto es controlar la sobrepoblación a través de esterilizaciones masivas, ¿no? Que vamos a hacer probablemente una esterilización adelante, más adelante, para poder comenzar a tomar, como se dice, el toro por las astas, porque hay que esterilizar. Así es. Hay que esterilizar. Y ahora que estamos ahorita en meses de calor, hay una, siempre a donde vayas, se prolifera la garrapata y la pulga. Exacto. Y hay que estar controlando, comprando medicamentos, colocando sus gravetos, sus impáricas, que no es barato. Y son 50, 50 canes que están protegidos. Y para bañarlos, me gustaría que visites, yo por el tiempo, hoy día que salgo de la universidad de clase, ya no tuve tiempo, estuve todo el día trabajando. Entonces me gustaría un fin de semana, me visites, para que veas cómo están mis animalitos, en qué conigenes se encuentran. No tenemos un hogar como debería ser, pero los mínimos conigenes que les podemos dar. Porque nosotros no tenemos apoyo de ninguna institución pública ni privada, lo hacemos con recursos propios. Muy bien, acá nos dice también cómo hacen para cumplir este objetivo y con qué recursos. Con recursos propios. Y eso es, todo es lo que usted misma... Yo, a través de amistades, personas que se suman, a través de mis socios también. ¿Ha pedido alguna colaboración, donaciones? Bueno, en el 2022, sí, hemos pedido un apoyo económico a la vicealcal de Francisco Delgado, que nos brindó. Porque el terreno, a mí me dan el terreno de la puchura, un cerro. Y me dijeron, lo tomas o lo dejas. Entonces, yo estaba en un terreno alquilado en ese momento, que el dueño me decía, tienes que desocupar, porque yo tenía como ocho años en ese espacio. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Construir la puchura. Entonces, yo le pedí al alcalde, agradecer al señor alcalde Francisco Delgado Rivera, nos apoyó con 60 mil soles, y lo tuve que hacer chicle, y alcanzó para todo. Se compró una motocarguera, como era un cerrito el terreno, hemos tenido que nivelar una semana de maquinaria, hemos tenido que hacer todo el terreno, colocar las tuberías para el agua potable, hacer la instalación, la base para el tanque de agua. Compramos un tanque de 10 mil litros, trajimos de chiclayo, hicimos casa. Hemos hecho también un canil grande, que está con su techo, todo para proteger a los animales de la lluvia. Les compramos los impáricos también a los canes, para que estén limpios. Entonces, rendí cuentas a la Municipalidad Provincial de Jaén, en su momento, con facturas, con todo lo que conforme a ley, y rendí cuentas al Magno Consejo. Entonces, sobre todo estaba cuadradito el presupuesto que nos brindó el señor alcalde Francisco Delgado, es alcalde, y se dio cuenta. Pero es insuficiente. Así es. Porque se hizo un cerco perimétrico de 100 metros, se puso un portón, y lo más importante es que se niveló el terreno, porque había como una especie para que bajaba, acomodara el espacio para que tenga caída fluvial, caída de la lluvia, no fluvial. Entonces, todo eso se hizo, y bueno, tuvimos que ya, en este año, ya mudarnos. Ya nos hemos mudado, ya no estamos en el Amojú, estamos ya en Apuchura, en el kilómetro 4, los canes están ocupando el espacio que la Municipalidad les brindó para su hogar. Ellos están en su hogar. No están solos tampoco. ¿Y en la actualidad usted recibe apoyo? No, 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 nada. No hago ni actividades, porque mi tiempo es muy corto, yo trabajo en la Universidad, ocho horas diarias, y la verdad es que no me permite hacer actividades, llevo cansado. Lo que sí es, a través de amistades, hacer de repente pequeñas actividades, ¿no?, para poder juntar, de repente necesitamos, necesitamos hacer más pisos, necesitamos hacer un patio grande, para que ellos puedan jugar, y techar más, he sembrado árboles, porque el terreno era pura maleza, he tenido que sembrar más de 100 árboles, esperar que crezcan, para que nos dé la sombra. O sea, se hizo, es un trabajo enorme, que se viene haciendo con la voluntad, la voluntad, la fuerza espiritual que nos da los animales. Que nace de corazón. Nosotros no recibimos un sol, no ganamos un céntimo, no somos ONG, nosotros no tenemos presupuesto del Estado, ni del municipio, lo hacemos con el corazón, por los animales. Incluso, ahorita estamos en La Puchula, a un kilómetro del basurado, ¿no? Y en el basural, hay 50 tanes abandonados. ¡Wow! Es lamentable, ¿no?, en las peores condiciones, con cáncer. Llegan a comer, a la puerta del hogar, les abro las puertas, les pongo la comida, el ricocán, lo que tenga, la sopa que le preparo, tengo que preparar ya 15 litros más de sopa, porque los callejitos de afuera también vienen. Están enfermos, traelos a la veterinaria, hacer las quimioterapias, porque no, como son abandonaditos, nadie les ha puesto una, no se ha esterilizado, y se han contagiado con el tumor de estícola. Lamentable. Así es, lamentable. Y mucho más triste, sin el apoyo municipal, que esa es su responsabilidad. Aquí en Jaén, hay personas que se reúnen también para ayudar a estos animalitos. No, no solamente es usted, sino también hay otras personas que también ayudan a estos animalitos, o son la misma. Bueno, yo lamentablemente, yo cuando, yo sí soy una persona que me gusta, cuando yo me he enterado que muchas, muchas organizaciones que han aparecido recientemente, yo siempre lo tomo con mucha alegría, con mucho entusiasmo. O sea, pero, hay algunas que no ayudan. Y si lo puedo decir así, no ayudan. O sea, no. Porque, si yo soy animalista, yo veo un animalito que está enfermo, yo lo llevo, lo curo, busco el apoyo, y tengo un espacio. Si no tengo un espacio, lo alquilo, como yo lo he alquilado por nueve años. Lo alquilo, y tengo un espacio amplio. Yo no voy a alquilar una casa, un cuarto ahí, viejo, y lo meto a los perros ahí, veinte, treinta, eso no es ayudar, eso no es darle calidad de vida a los animales. Bueno, en este caso, ingeniera, en la ciudad de Jaén y en nuestro país, Perú, hablando de Perú, hay personas que maltratan a estos animalitos. ¿Usted qué les diría a esas personas que maltratan a estos animales? Y no solamente a las personas de la calle, sino que también los mismos dueños de estos animales son los que maltratan. Lo único que yo les puedo decir es que estamos, como siempre les digo a mis estudiantes, nosotros somos materia y energía. Como somos materia y energía, nosotros, todas las acciones que nosotros realizamos en contra de un ser vivo, que también es parte de la naturaleza, pues algún día lo vamos a pagar, porque el karma existe. Así es. Y si tú abandonaste, tú dejaste los animales botados, piensas que ya dejándolo abandonado te libraste del problema, no. Al contrario, te generaste un karma y solamente queda decirme desearte éxito porque algún día lo vas a pagar. El sufrimiento que le generas a ese animalito, tú lo vas a pagar y que Dios te bendiga nada más, porque es muy lamentable a veces las acciones por la ignorancia de la gente que comete esos atropellos con los animales. He visto casos que hasta los violan con los animalitos. He tenido dos casos de violación en ese quinto año. Es lamentable. Y espero que reflexiones, ¿no? Mira, estamos pasando tantas cosas, sequías, estamos pasando, hemos pasado una pandemia terrorífica. ¿Y por qué pasa esto? Por nuestras malas acciones. Quemamos los bosques, no nos importan los animales, los animales mueren. Es lamentable la actitud. Yo incluso podría decir que hay seres humanos que no sé, no sé qué tiene en su cerebro, qué pasa por su cabeza, que piensan en todo, menos en los animales. Los animales son seres, son seres bendecidos, por Dios. Ellos son seres de luz y todo lo que le hagamos y que le sube sufrimiento que le causa un animalito, eso se paga a través del karma. Así es. Bueno, y me puse sentimental. En el caso de los perritos, vemos que en Jaén todavía hay algunos perritos por la calle. Hay muchos. ¿Usted tiene algún plan para ellos, de repente, hacerlo más grande, para recogerlos? A ver, mira, yo incluso estamos en conversaciones con la embajada alemana porque yo necesito traer el apoyo internacional. Ya ahorita estamos, aquí en Jaén no existe el voluntariado, son pocas las personas que apoyan, que dan su tiempo sin un solo cambio, ¿no? Es muy poco. Entonces, queremos traer un voluntariado extranjero, pero al mismo tiempo también me he presentado ante la municipalidad, en el señor de consejo, porque nosotros necesitamos una posta veterinaria para esterilizar. Porque yo puedo rescatar, yo salvo uno, o salvo dos, o salvo diez, y los que están en las calles se siguen reproduciendo. Entonces, ¿qué hace la gerencia ambiental? Se va a desparasitar a los canes con dueños. Eso no es ayudar. Eso no es ayudar, señor alcalde, ni señor gerente ambiental. Eso no es ayudar. Porque quienes van a ir a, son los canes con dueños, llevan a su canino o a su gatito y lo desparasitan. Los que están en las calles ¿quién nos llevan? Nadie. Entonces, eso no es ayudar. Lo único que debemos hacer es esterilizar. Voy a ser incisiva, como siempre lo he hecho, voy a exigir a este gobierno municipal, así como se tomó una foto con un canino y prometió la ayuda de los animales, lo voy a exigir para que tengamos una posta veterinaria y para que se siga construyendo el hogar canino y que los canes tengan su presupuesto para seguir ayudando. No hay otra opción. Muy bien, muy buen dicho. ¿Qué otro animalito, ingeniera, qué otro animalito también cree usted que debe ser cuidado al máximo? Muy aparte de los canes. Yo creo que hay canes, hay animalitos que nosotros, por el hecho de que vive con una persona, se vuelve ya doméstico. Por ejemplo, cuando conversé con un biólogo de Serfur, me dice que los monos, hay algunos que los sacan de la naturaleza, que eso no debe darse, y los vende, entonces también hemos actuado en contra de ellos, pero hay gente que los tiene bien a sus monitos, que tienen sus fincas, que tienen a sus animalitos, que los tienen, la cosa es que lo tengas bien, o sea, el animalito que lo tengas en tu hogar, que lo tengas bien, no lo tengas amarrado, no lo sacrifiques, así, tenlo libre, que esté libre, que él vuelva a ti porque sientes cariño. Cualquier animal, yo te incluso, mira en el hogar, te comento, hemos rescatado a un burrito, no hemos rescatado a un burrito porque estaba, imagínense, lo tenían al pobre animal, anciano, y estaba con la curvatura de su lomo que lo hacían cargar un montón de cosas, le digo, véndeme ese burrito, yo te lo voy a comprar, dame mil soles, ingeniero, ya te doy los mil soles, no que para que cargue, no, yo no quiero que cargue, lo tengo ahí comiendo el pasto todo el día, y no trabaja, ya se jubiló, hay que tener amor, empatía, si yo tengo de repente un gatito, ¿qué le dijiste a mi gatito? con pulga, voy a curarlo, no lo vas a traer para que case rata, que voy a traer, que case la rata, cuando le cagan la rata lo botan al gato, no pues, eso no es, evolucionemos, cambiemos, de chip, por eso que la naturaleza se molesta con nosotros, porque no somos empáticos, amemos, los animales nos dan mucho amor, y muchos de ellos nos enseñan a ser más humanos, muy bien ingeniera, entonces, bueno, algún mensaje para toda la población en el marco del día mundial de los animalitos, mi mensaje es que den amor, que los traten como si fuera parte de su familia, si vas a adoptar con responsabilidad, porque un canino no tiene fecha de vencimiento, un canino y un gatito son animalitos que nos van a acompañar por 15, 16 años, y hay que adoptar con responsabilidad, hay que esterilizar, si es hembra o macho, no distingamos que es el sexo, que hembra, hombre no, macho sí, no, y adopta canes, canes sin raza, no, yo veo mucha gente que adopta, adoptemos canes sin raza, son maravillosos, y además son seres que son más resistentes a las enfermedades, incluso, son animalitos que hay que darles mucho cariño, son seres de luz que están en nuestras vidas y han llegado por algo, hay que darle mucho amor, hay que darle su comida, hay que ser responsables con ellos, y no tenemos las condiciones no tengamos animales, ese es mi mensaje a la población, y esterilicen, y bueno pues, espero de que pronto podamos tener en Jaén una posta veterinaria municipal, y seguimos construyendo el albergue para rescatar y seguir ayudando a más animalitos de la calle, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a todos ustedes, ya lo sabes, hoy 4 de octubre es el día mundial de los animalitos, así que, complace a tu animalito con cualquier cosita que le guste, hasta la próxima.